Sí, la verdad que muy contento y lo veíamos el rostro a los chicos, a las chicas, esa alegría que la verdad que contagiaban. Al margen del campeonato que se hizo, digamos, acá en la provincia, calificaron para ir a Mar del Plata, es decir, que los tucumanos hemos estado representados por una delegación importante en diferentes disciplinas. Palabras de agradecimiento, de felicitaciones para ellos, porque ellos fueron a representar a Tucumán, ellos fueron a representar a cada uno de los que vivimos en esta querida provincia. Es parte de la delegación que ha viajado, han venido a recibir las salutaciones del señor gobernador. Todo el gabinete y el poder legislativo acompañan esta gran misión que tienen todos los municipios, los intendentes. El objetivo grande nuestro, sin duda, es que los chicos sigan en el deporte, que los chicos abracen al deporte como una de las actividades fundamentales para poder construirse a partir de valores y de esfuerzos personales. Presentando a la Caja Popular, de haber podido colaborar con estos 850 chicos, chicos y chicas, que han viajado a Mar del Plata, algunos no conocían el mar, y la verdad que fue un viaje, de acuerdo a lo que me cuenta acá el profesor Banega, inolvidable. Fueron y volvieron sanos, todos muy contentos y felices, y la verdad que para nosotros es un orgullo haber participado colaborando. Soy entrenador de lucha olímpica, este año trajimos la copa de estilo libre, y bueno, Martín participó hasta los 44 libres, y bueno, chicos también de Montero, que conformaron el equipo, también salieron en tercer puesto. Yo soy profesor de taekwondo, conseguimos traer bastantes medallas. El mejor equipo masculino obtuvo lo que es la copa, y en la parte de femeninos nos fue también muy bien, trajimos un tercer lugar, que sería medalla de bronce, con Milena, y excelente fue la convocatoria, digamos, y las luchas allá. Hay que seguir fomentando el deporte, y eso como gobierno de la provincia es una política de Estado. Siempre el gobierno está atento y predispuesto a colaborar para que sigamos llevando adelante la actividad deportiva en esta querida provincia de Tucumán.